Hola, ¿qué tal Santa Marta? Muy buenos días. Les habla Jesús María Enrique. Ustedes siempre están pendientes de los videos. Saben que soy una persona, opino y opino con objetividad, sin el ánimo de hacerle daño a nadie porque yo no soy corrupto ni delincuente. Soy un ciudadano con derechos. Jesús María Enrique, ancestral, ser 100% de la ciudad de Santa Marta y por lo tanto defiendo la ciudad de Santa Marta. Hoy me voy a referir a un hecho inaudito, inaceptable, que se viene sucediendo con mucha frecuencia en el Consejo Distrital de Santa Marta, donde hunde la indisciplina, no respetan la jerarquía, no hay respeto con la credencial del concejal, no respetan la ciudad de Santa Marta. Los honorables concejales, por decir honorables, que los honorables no tienen absolutamente nada y a cualquiera de los 19 concejales los invito que me denuncien en la fiscalía para yo probarles que no tienen honorabilidad. No porque se estén robando los recursos públicos, no respetan el poder soberano del pueblo. Nosotros los electores somos los que gobernamos y los que elegimos. Simplemente delegamos el poder en ustedes como concejales del distrito para que nos representen bien, no para que sean soberbios ni hagan politiquería ni se les estén dando de bollones ni de crema. Ahora, ustedes, sin la credencial de concejales, no son absolutamente nada ni nadie. ¿Ok? Les pido respeto. Hoy hubo un debate, asistió la policía de Santa Marta, el bienestar familiar, con relación a la explotación de los niños, que si trabajan, que en los semáforos. El cuento de siempre, el cuento de siempre, la misma alaraca, el mismo discurso, la verborrea, bla, 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 y no solucionan absolutamente nada. Ya estamos cansados de esos discursos, pero hoy la tapa, la tapa del cajón. Hay que tapar el muerto. Esto es la tapa del cajón. La funcionaria del bienestar familiar salió con la tesis, con la teoría, de que el ciudadano que ayude a un niño en un semáforo con una moneda de 100 pesos, 100 pesos, con un torrugo de pan, que le da de comer, es un mal ciudadano. El ciudadano es el que tiene la culpa de que el niño salga a la calle a pedir. No, señora, la culpa la tiene usted como bienestar familiar. La tienen los alcaldes, los concejales, los diputados, los ediles, los congresistas, los ministros, los presidentes, el gobierno. El gobierno. Y la sociedad tiene cierta responsabilidad, pero nosotros la suplimos dándole un bocado de comer, un poquito de agua, una gaseosa, un pan, una empanada, un arepe huevo, un arepe queso, un bocado de comida que no se le niega a nadie. El alimento no se le niega a ningún ser humano. Nuestros prójimos y nuestros semejantes merecen nuestra solidaridad y nuestro respeto. Por eso hoy el debate de los honorables concejales fue cero. Cero por no decirle que fue nulo. Que falta de respeto para la comunidad. Que falta de respeto para los ciudadanos que vamos allí como barristas a escuchar. Pero hoy un desastre. Un desastre de parte de la Policía Mesal de Santa Marta. Un desastre de parte del bienestar familiar. Y un desastre de los honorables concejales. Que falta de respeto. José Manuel. Quema. Quema Moso. Presidente del honorable consejo. Pues está armando unas comisiones. Entonces sí que la comisión del morro. Para convertir al morro en un sector turístico. Que ese es más viejo que Matusalén. Esa propuesta es vieja más que Matusalén. Esa propuesta la ha hecho todo el mundo desde el año 70 y 80. Entonces todos quieren estar en esa comisión. Él nombró la comisión. También para el estadio, ¿no? Eduardo Santos. Que es importante y relevante. En esa comisión cayó el mono Martínez. Miguel Martínez. Concejal de Santa Marta. Se negó rotundamente públicamente. Dijo que no. Que si no es en la comisión del morro. Que lo saquen de la comisión del estadio Eduardo Santos. O sea, dándole poca categoría a nuestro estadio. Al estadio Eduardo Santos. Donde las figuras del fútbol. El pibe Valderrama. Por decir solamente el pibe. Para no mencionar a Alfredo Arango. Para no seguir mencionando a la pollita Azuleta. Al Alcatraz García. Mi querido amigo concejal. Que saliste de la ropa hoy. Usted tiene que estar donde lo ubique la jerarquía. La jerarquía del consejo. Es el presidente Chema Mosso. Lo colocó en esa comisión. Acéptela. Entonces que si no es en la del morro. Que lo saquen de esta. El presidente procede a nombrar a Juanda. Juanda Vergel. Un don nadie. Un don nadie. Y dijo de una vez que no levantó la mano. Que él tampoco quiere la comisión del estadio. Porque él también quiere estar en la comisión del morro. Yo levanté la mano y intervino inmediatamente. Intentaron sacarme con la fuerza pública. Pero Chema Mosso. Fue prudente. Me conoce. Soy su amigo. Sabe que no le estoy faltando el respeto. Pero desde hoy me declaro un veedor. Para vigilar a los sinvergüenzas del consejo. Que se llegan incluso a pertenecer a las comisiones. Agradecidos tienen que estar que son concejales. Sin tener ningún mérito. ¿Qué mérito van a tener ustedes? Ninguno. Y se los digo con toda sinceridad. Hay muchos ciudadanos samarios. Que merecemos estar en el consejo. No ustedes. Respeten a la ciudad por favor. Así de sencillo. Se los digo yo a Jesús María Enrique. Vamos a hacer serviduría contra ustedes. A ver que es lo que ustedes quieren. ¿Cuál es la vaina de ustedes? Tienen que respetar la ciudad de Santa Marta. La voy a hacer respetar. Yo soy samario. Ancestral. Nativo de esta ciudad. Al 100%. Mi amigo Chimamoso me conoce. Carlos Alberto Pinedo Cuello me conoce. El senador Honorio Enríquez me conoce. Y todos ustedes me conocen. Se lo estoy diciendo con cariño y amor y respeto. No me están gustando los debates. La actitud del mono Martínez. Y del Juanda. No me agradan sinceramente. Se están saliendo de la ropa. Ubíquense. Sean más humildes y respeten. Que les estamos dando 550 mil pesos por sesiones. 550 mil pesos se ganaron hoy por hablar paja. Y por renunciar a las comisiones. Se los digo yo. Jesús María Enrique. Gracias. 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 Gracias.